El día de hoy los violentos escribieron uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia como país. Se ha ido un gran pensador y líder político, una irreemplazable voz que velaba desde su ejercicio académico y público por el rumbo moral del país. La comunidad nacional e internacional debe saber que el gobierno empleará todos sus recursos para dar con los asesinos que hoy, en este día negro, nos han quitado a uno de los colombianos más notables de todos los tiempos. Pero no solo daremos con el paradero de los autores intelectuales y materiales de esta tragedia. Es preciso anunciar que a partir de este momento se inicia la más cruda ofensiva en contra de los violentos que pretenden seguir colocando en jaque a nuestro país. Entiéndase por esto, el cartel de Cali, la organización paramilitar liderada por los hermanos Castaño, la delincuencia organizada a lo alto y ancho del país, la organización delictiva identificada como el cartel del norte del valle. Así como los frentes subversivos que insisten con tomarse el control de nuestra democracia por la vía de las armas. Más temprano que tarde, van a ser sometidos por las leyes colombianas. A la clase política nacional, extiendo también mi invitación a estar unidos en estos difíciles momentos que se allegan a nuestra patria. Bueno, señores, ya escucharon al presidente, pero aquí vamos a hacer exactamente lo contrario. Vamos a conspirar para salvar la democracia. Permítame recordarle que los industriales, los empresarios y los políticos de este país estamos con usted. Me imagino que los colectivos que usted representa también... Claro, claro que sí, doctor. Los sindicatos, las entidades laborales. Vale la pena preguntar, para los archivos de esto que está dando la historia, si estamos hablando de un golpe de Estado. Eso sería lesionar la democracia que estamos diciendo defender. Yo creo que esto hay que presentarlo de otra manera. Por ejemplo, una reunión de amigos del país que explora nuevos caminos, no sé, nuevos rumbos. Digamos, ¿cómo encauzar al país en otro sendero? Bueno, vamos a ver si puedes encontrar. Vamos a ver. ¡Gracias! Esta es la zona de la casa que nos dice el informante. Bajen ese cuadro y traigan los explosivos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos. Vamos, todo está listo. Solo tenemos un minuto. El carro está listo. Resista, hermano, resista. Respira el arma. Ven. ¿Todo listo? Ya llegó la ambulancia. Andando. Mira, va a hacerle ser una buena recompensa por esto. Usted sube el carro a la fiscalía a mi señal, ¿lo oyó? No se la va a olvidar. Lo mande, señor. Tranquila, ágale, ágale. Bueno. Muy importante. Ya, listo. Listo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Limón. Vamos. 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 ¡Vamos, vamos, que lo dejamos! ¡Vamos! Bueno, entonces está confirmado que Santa María se fue para Medellín. Señores, sí, claro que sí. ¿Dónde más se va a ir una rata si no es a la madriguera que conoces? ¿Era para allá o para el valle? A ver, según las noticias, hace 72 horas no aparece. El señor puede estar en la luna si se le da la gana. Carlos tiene toda la razón. Bueno, pero créame, comandantes, usted sabe mejor que nadie de esto. Poniendo a circular plata, la gente abre más los ojos. Y nos han informado que el hombrecito está muy cerca a Medellín. Ya le estamos haciendo seguimiento, solamente tenemos que ir para encargarnos de la cosa. Y a propósito, aquí hay una nueva contribución de la gente del norte, ya saben. Quieren que hagamos la vueltica bien hecha. Nosotros nos comprometimos a capturarlo. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Nosotros necesitamos saber si el gobierno tiene alguna pista para que nos deje trabajar tranquilos. No, ninguna. Desde que se voló Pepe, están rompiéndose la cabeza a ver cómo lo van a recapturar. Los informantes sueltan la lengua cuando hay billeticos de por medio. Y la gente sabe que el gobierno es muy tacaño con eso. Vamos a ordenar ya mismo avisos de recompensa. Santa María tiene que estar nuevamente tras las rejas en máximo 48 horas. Esto es una vergüenza. Y respecto a usted, oficial, sepa que a partir de este momento está destituido. Necesito que abran un proceso de investigación a toda la guardia del penal, ¿está claro? Sí, señor presidente. Ay, Jotica. Mi amor. Jotica. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Y usted cómo está, bien? Feliz. Muy feliz de verla. ¿Y si usted está como enfermita? Un poquito, pero nada grave. Grave llegar aquí a Medellín. No es que el gobierno nos tiene montado a la perseguidora. Eso está más complicado por todos lados. Ay, sí, yo sé. Venga, pero siéntese. No sé, Carlos nos escribió una carta hace como un mes contándonos cómo están las cosas. Ha pasado de todo, ¿no? Pues con la muerte, señor Gómez. Lo que pasó con el cartel de Cali y todo lo que falta por saberse, ¿no? Y si viera, Jotica, que no es lo único que ha pasado. También han pasado cosas bonitas. Muy bonitas. Más bonitas que usted. Ay, Jotica, sí. Y vea que en medio de tanta guerra y de tanta muerte, la vida siempre le regala una esperanza. ¿Y usted de qué me está hablando? Bobito. De verdad no se da cuenta de lo que le quiero decir. Estoy embarazada. ¿Qué? Sí. Y quería que usted fuera el primero en saberlo. Por eso estaba esperando que viniera. Porque esas son cosas que no hice de frente, no por teléfono, ni escribiendo una carta. Usted tiene idea de lo que me está diciendo, Delfina. Tiene que sacarse a ese muchachito ya mismo de ahí. Usted no está hablando en serio. Muy en serio, Delfina. ¿Usted cree que sus hermanos van a aguantarse y que usted y yo tengamos un peladito? No, pero es que ellos tienen que entender. Además, ellos saben que usted y yo nos amamos. Una cosa es una cosa, pero ellos no van a aguantar que usted y yo tengamos un peladito. En medio de esta guerra tenemos que buscar ya mismo un sitio donde le saquen a ese muchachito yo. ¿Usted qué está diciendo? No, señor, sí. Yo sé que mis hermanos van a aprender a querer a este niño y lo van a aceptar. Puede que al principio no lo entiendan, pero yo sé que ellos por el tiempo lo van a terminar entendiendo. Primero, me pican a mí en pedacitos. Le sacan a su bebé con sus propias manos. Yo sé lo que son capaces sus hermanos, ¿oyó? A mí no me importa lo que usted diga. ¿Y sabe qué, J2? Si usted no es lo suficientemente hombre para enfrentárselo a ellos, entonces yo tengo a este muchachito sola, ¿me entendió? Si es necesario, si lo saco con mis propias manos, ¿oyó? No diga eso, no, señor. Con mi bebé no se meta. J2, con mi bebé no. ¡Suélteme! J2, por favor, no lo haga eso. J2, con mi bebé no lo haga, es su hijo, es su hijo. No, 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 por favor, no. No, 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 no. ¡Nunca le voy a perdonar esto, ¿me oyó? ¡Nunca! ¡Suélteme! ¡No, no! ¡Suélteme! 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 ¿Elsa? Sí, señor presidente. No, no, pero esto es delicado. Bueno, ya sabe lo que va a decir la prensa. No solo se rumora que usted es el responsable de la muerte de Gómez por los artículos que escribió, sino que además van a endilgarle el asunto ese. ¿Qué más sigue, ah? Lo que hace falta es cruzar los dedos para que caigan los de la cúpula paramilitar. O se recapture a Santa María. Atención. Acaba de ser abatido el número tres en la lista del cartel de Cali. Se trata del señor Giuseppe Santa María. En minutos daremos ampliación a esta importante noticia. Sí, es que era importante trabajar con la gente del norte del Valle, Carlos. Te lo dije hace mucho tiempo. El fin justifica los medios y esa gente tiene mucho billete. Yo, en cambio, estuve pensando y a mí ese cuentico de ser empleado de ellos no me llama la atención, Vicente. Yo creo que nosotros le podamos dar la vuelta a eso. ¿Y en qué estás pensando, mijo? Les mandamos un comunicado de parte de las autodefensas que si quieren seguir viviendo y trabajando en este país, nos tienen que subir la cuota. A ver, Carlos, eso sería extorsionarlos y entrar en una guerra directa con la gente del norte del Valle. Y eso es muy peligroso, mío. Esa gente es muy poderosa, tiene mucho billete. ¿Vos qué crees que andamos haciendo los últimos 20 años? Guerreando. Una guerra más. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que esa gente es muy peligrosa y es muy poderosa. El peligro, Vicente, el peligro es que esa gente nos cojan de esclavos. ¿Qué dijeron? Que porque le hicimos el favor ese de la cárcel, ahora ya tienen un ejército privado. ¿No, señor? Mira, Carlos, te voy a decir una cosa. Pensa muy bien lo que estás diciendo, porque si hacemos eso, significa que entramos en una guerra directa con esa gente y empezamos a acabarnos todo el presupuesto dándonos plomo con ellos y no con la guerrilla. ¿Y qué es más importante para nosotros mismos? Acabar con la guerrilla, ¿cierto? ¿Vos me estás tomando del pelo, Vicente? ¿Vos pensás que todavía tengo 12 años? Recordá tus palabras hace una semana que me estabas diciendo que lo mejor que le podía pasar en las autodefensas era ponerse a traquetear con esa gente. Y ahora me estás diciendo que lo importante es el movimiento antisubversivo, que ese es el verdadero objetivo. Ponete serio. Cada vez es más difícil hablar con vos, ¿cierto? Pensá una cosa, Carlos. Con esta gente es mejor tenerlos de amigos que de enemigos. ¿Entendés? No le paren tantas bolas a eso que si los castaños ya comieron una vez de la mano van a comer otra vez. Ahorita las montó a la parrilla las dos. Es que nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ganarnos de a Vicente porque es que él es el cerebro. En cambio, el Carlos S, un agrio. Y un traicionero. ¿O es que ya le olvidó lo que le hizo Escobar que primero lo puso a camellar y después él mismo fue y lo peló? Lo que usted dice es muy cierto. Con él hay que tener mucho cuidado. Señores, yo les propongo que hagamos una reunión con Vicente Castaño y le decimos que ponga a su ejército de nuestro lado y que nosotros lo recompensamos económicamente. ¿Tenemos con qué? ¿Y qué con Fidel? ¿Ese señor qué? Porque ni ese señor ni suena ni truena. ¿Usted lo vio en el campamento ese cuando hicieron la reunión? Ni por las curvas. ¿Cuál será verdad lo que dicen de ese mal? ¿Qué le pudieron la pijama de palo? Ni el gane, ¿no? ¡Pero burra! Llegame, patrón. Vení. Llévalo de comida a los muchachos. Me guardan por sí, ¿ya oís? Sí, patrón. Eso es lo que yo necesito que le pregunten a Vicente y a Carlos. ¿Dónde está Fidel? Que dejen de creer que yo soy boba. Bueno, yo les digo, amada, pero estoy seguro que después de que ellos se enteren que estuvo tan mal del corazón no se van a poner a decirle nada pues para no preocuparle para que no vuelva y se enferme. Hija, pero es que usted no sabe lo que es tener esa pregunta todo el tiempo dándome vueltas en la cabeza. Y me voy a dormir y tengo sueños horribles. Ay, sí, Betico, es que usted no sabe que mi mamá se la ha pasado teniendo esos sueños todos raros. Y ahora, como tiene esa corazón, nada que algo le pasó a Fidelio. Ay, vieja, deje de preocuparse por todos los problemas de esta familia. Eso no va a pasar, mi hijo. Lo que sí no quiero es volverme a dormir y soñar con lo mismo. Por eso necesito que le pregunten a los muchachos, que me digan de una vez las cosas como son. Bueno, mamá, yo les pregunto. Pero dígame una cosa, usted no sabe qué es lo que le pasa a Delfina. A mí ya me tiene preocupado. No sale sino para ayudarle acá a preparar la comida y vuelve y se encierra ya. Ay, sí, mamá, qué pereza. Esa muchacha se la pasa ya encerrada toda brava. A mí lo que me dijo es que se peleó con J2, que por eso está tan triste. No, sí, pero no se va a echar a morir, pues. Ay, sí, pero es que una pena de amor uno la entiende, mamá, ¿o no? No, 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 por favor. No, 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 por favor. No. Yo no voy a pelear con usted, Vicente. Hágame un grandísimo favor. Explíquele a la gente por qué nos vamos para el Magdalena medio. Que le escuchen la voz, que sepan que usted está al frente también. A mí me llega a pasar algo, Vicente, y usted queda al frente. Muy bien, Carlos. ¡J! ¡J! Señor, ¿está cansado o qué? ¿Está riendo? Comandante. ¿Qué se ríe? Levante la cara. Comandante. ¿Qué ordena, comandante? ¿Usted qué le está pasando? Está muy raro. Desde que llegó de Amalfi está así. Comandante, comandante, Carlos. No es por su madre. ¿Está bien? Sí, ya está bien, comandante. ¡No! ¡No! Nunca le voy a perdonar esto, ¿me oyó? ¡Nunca! ¡Suélteme! ¡No! Bueno, ¿y entonces? Le estoy hablando. ¿Qué le pasa? Yo le estoy escuchando, comandante. ¿Se cansó de esto? ¿Se quiere retirar? ¿Se va para la ciudad manejar taxi o qué? No, señor. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, cuénteme. ¿Qué está pasando? Comandante, ¿a usted no le ha pasado que a veces la culpa no lo deja respirar? La culpa, Jota. La culpa la deja uno atrás. Cuando uno decide entrar en la clandestinidad, agarrar el monte, lo único que tiene que hacer es agradecerle a Dios que todos los días uno está vivo. eso es lo que tiene que hacer usted, agradecerle a Dios. Mire, le voy a hacer una cosa. Son mis hombres de confianza. Yo a ustedes les entrego mi vida sin pensarlo. Yo también estoy dispuesto a hacerme matar por usted si es necesario, comandante. Entonces, ¿cuál es el problema? Mi hermana. Lo que ha pasado, comandante, es que yo creo que es injusto para ella que esté enamorada de alguien que está en la guerra porque en últimas va a tener que visitarme pues en el hospital, en la cárcel o en el cementerio. Y pues no creo que eso sea lo más conveniente para su hermana, ¿no? Hable claro, Jota. ¿No la va a volver a ver o qué? Yo creo que es lo mejor, sí, señor. Mire, si mi hermano le doy la autorización para que la visitara, yo le doy la autorización para que no la moleste más. Muchas gracias, comandante. Pero lo necesito alerta. Estamos guerreando, señor. Nos vamos para el Magdalena Medio y usted con la cabeza en otro lado, ¿no, señor? Es más, lo voy a nombrar jefe de tropa. Honor que me hace, comandante. Señor, ningún honor, usted se lo merece. Necesito que me ayude, aprendas estos nombres. Pichelin, Puerto Valdivia, eso está lleno de comunismo. Eso lo tenemos que terminar. Es más, el nudo de Paramillo está lleno de ratas y nosotros nos vamos a encargar de fumigarlas. Nos vamos a encargar de acabar con esos perros. ¿Estamos claros? Sí, señor. Autodefensas Unidas de Colombia. ¡Presente! 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 Guárdase, caro. Bueno, señores, me imagino que ya les quedó clara la instrucción de todos los comandantes. ¡Allá los muchachos de la cuadrilla! ¡Me limpian las municiones y me las organizan! ¡Sí, señor! Este es el informe que tenemos hasta ahora, compañeros. Los Castaño nos han dado de baja a más de 500 camaradas. Y aunque nosotros nos mantenemos fuertes en todas estas zonas del país, esa gente está creciendo mucho y hay que atajarlos. como sea, tenemos que darles golpes fuertes para tratar de recuperar los territorios que nos han quitado. No porque sean perseguidos por el gobierno, esa gente ha dejado de reclutar personas. Compañeros, camaradas, muchos de nuestros compañeros que han estado en nuestras filas se están colgando el brazalete de las Autodefensas Unidas de Colombia. Están pasando de ser guerrilleros convencidos a ser miserables mercenarios que se venden al mejor postor. Entonces, ya saben lo que hay que hacer, que pagarle mejor a la gente que está con nosotros. Pero eso sí, que les quede bien clarito que el que se va para las tareas de las autodefensas se convierte en objetivo militar declarado. Entonces, comandante, ¿cuál es la hoja de ruta? A ver, la lista de objetivos es larga, pero todo lo que hagamos está encaminado a arrinconarlos. Vamos a atacarles las familias en donde quiera que se escondan. Incluso, hemos pensado establecer unas acciones militares a nombre de ellos. Cuestión de que todos los que piensan que las autodefensas son la solución para Colombia terminen por bajarse de esa nube. ¿Qué pasó con el hermano que teníamos en uno de los campamentos? Desafortunadamente, tuvimos una disidente. La más joven de nuestras mujeres guerrilleras decidió darnos la espalda y salvarlo. Ella fue la que planeó todo para que pudiera escaparse. ¿Qué gente es la que tenemos en la fila, señores? Traedores a la causa no se nos pueden estar colando. ¿Y ella actuó sola o hay más gente? Porque si alguien la ayudó hay que hacer un juicio militar ya mismo. camarada, ella actuó sola. ¿Por qué no mejor entonces nos ocupamos de las acciones que ya comenzó el comandante Bríñez? El tal Castaño, por ejemplo. Ese ya nos dejó, ya no está por ahí. Entonces, ¿por qué no nos concentramos en lo que sigue? Diga a él. Bueno, acá tenemos un grupo de acciones. Estamos preparados para hacerlas y si el Estado Mayor está de acuerdo podríamos asignarle esta tarea a los frentes 5, 18 y 36. Pero antes de eso, tampoco podemos olvidarnos de los otros dos Castaños. El tal Vicente y el tal Fidel, sobre todo el último. ¿Sabemos si ya está muerto o no sabemos nada? Si está muerto es el secreto mejor guardado que tiene esa gente. Pero nosotros vamos a saber la verdad, comandante. La vamos a saber. Yo propongo por el momento concentrarnos en las acciones militares. Debemos ir ahora. Acá, toda esta zona, hace unos meses, tenemos a un grupo de camaradas infiltrados que están camuflados. Señores, muchas gracias. Hola, mi querido doctor. Doctor, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Se han enterado de lo que se dice últimamente? Parece que el presidente está tratando de recuperar su popularidad con los golpes que el gobierno le está dando a los más buscados. Sí, eso es lo que se lee efectivamente, pero tampoco es un secreto que la crisis económica que se nos viene encima no tiene precedentes. Bueno, entremos porque el doctor nos está esperando ya. Sí, no vamos a llegar. No, por favor, síguenos. Gracias. Sí. Mi querido doctor. Señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me están escuchando y me están viendo? Sí, sí. No, es que justamente veníamos hablando sobre las encuestas de popularidad. Increíble. Está repuntando favorablemente. Pero otra va a ser la historia cuando salgan los indicadores y muestran el tamaño de la crisis financiera que se nos viene encima. Es que, de hecho, varios sectores de la economía están contra la pared. Yo tengo amigos en la construcción que me han contado que han tenido que cancelar proyectos y todo esto. ¿Y la inversión extranjera qué? ¿La mancha que va a dejar el proceso va a alejar ese capital? Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Es que para nadie es un secreto que esa burbuja económica en la que estamos viviendo, producto de esos dineros circulantes del narcotráfico, pues es una cosa aterradora. Es que el panorama no puede ser peor. ¿Se imaginan ustedes cuando estos criminales, porque no se les puede llamar de otra manera, queden cesantes? ¿Qué van a hacer? Buscar el momento de la democracia o por... Perdón. Gracias. Buscar el momento oportuno de rearmarse. De hecho, los últimos gobiernos han tenido que lidiar con dos carteles de la droga, pero es que nosotros vamos a ser testigos del nacimiento de cientos de minicarteles. Es decir, que si teníamos un monstruo de tres cabezas identificable, ahora vamos a tener una reestructuración inédita del poder en la mafia. y sin sacar del escenario a las autodefensas y a la guerrilla, con estos minicarteles va a haber un derramamiento de sangre en este país como no lo ha habido nunca. Yo propongo, señores, que sigamos trabajando en la misma dirección, con la misma agenda y esperemos a que la crisis financiera se haga realidad y, desde luego, alguien tiene que coger la rienda del país y yo propongo que sea uno de los aquí presentes. Mire, y hoy estamos plagados de noticias. Estos son los titulares para la noche de hoy. Dura crisis se ve en el palacio del país, el mismo carcilla que él. Pero el pisco es muy bueno en el plazo. Los Jardines comentan en algunos círculos que es tanta la cantidad de comida que hay que darle al elefante que ya se ha adicionado una fuerte suma de dinero al presupuesto nacional por orden del gobierno. Y en Noticias de la Moda también nos presentan esta noche una nueva temporada de trajes para la noche de brujas de este año. Y esta moda será presentada por el Instituto Nacional Pernitenciario luego de la famosa fuga del famoso narcotraficante Pepe Santa María. Hay trajes de funcionarios de la Fiscalía, hay trajes también de enfermeros en todas las tallas. Y antes de continuar con la entrevista que nos tiene preparada en directo desde el palacio nuestra compañera La Chiva Martínez, vamos a presentar este informe que nuestro compañero Jonathan Gómez nos tiene preparado en un recóndito lugar de las selvas en la celebración de un nuevo aniversario de las autodefensas de Lurabá y Córdoba. Y aunque se extraña la presencia de los hermanos Castaño jefes de esta organización, hoy es un gran momento de júbilo. Sí, cabe eso sin preguntarse ¿dónde está Fidel? ¿Está muerto? ¿O está de parranda como Joselito Carnaval? ¿O simplemente está escondido en la mansión de uno de los ricos de este país que les da dinero? ¿Este cuatretra quíntuple perro que le está pasando? ¿Cómo es que está burlando de mi hermano? Este es el número de bajas que esta organización lleva a la fecha. Pero es que este país está como está. Va a llenar la jeta de plomo. Pásame el control, Margaret. ¿Qué vas a hacer? Va a quitar eso, mamá. Ay, sí, cambia, cambia. ¿No ves que se están burlando de nuestra familia? ¿Qué están diciendo la verdad? Ahí está. Marquitos. Ay, ¿cómo le fue? ¿Sí vendió? No pude vender ni una de todas esas catapiladas aspiradoras que tengo. Pero no se preocupe por eso, Marcos. Va a ver que más adelante va a vender todo lo que hay en ese almacén. Tenga fe, hermano. Tenga fe. Oh, sí, yo tengo fe, pero es que es muy duro ponerse de honrado a vender aspiradoras. Caminé, mijo. Le hago comidita y verá que se le quita esa maluquera. Vaya. Gracias, mamá. Caminé. Dice que ya voy. ¿No les parece así la forma en que parten la torta? Y con un bocado de esta deliciosa torta vamos a otro lugar de la información en donde también se preparan los mejores manjares de la cocina nacional. Sigue tú desde el estudio, la Ciudad Martínez. Gracias. Se le sigue haciendo inteligencia, comandante. No falta que usted dé la orden para sacarlo del aire. Asunto concluido. Buenos días. Sí, descansando. Buenas noches. Buenas noches. Te voy a decir una cosa, Carlos. Ese tal García y las demás personas que tenemos en capilla las vamos a hacer confesar tarde que temprano, así que es mejor que te calmees. No ha calmado. Este imbécil lo único que está haciendo es que la gente que nos apoya, los políticos, los industriales, los ganaderos, no nos van a tomar en serio. Pero, mijo, yo sí sé qué es lo que nos puede meter en problemas. ¿Qué? Que vos te pongas a declararle la guerra a la gente del cartel del norte del Valle. Eso sí nos puede meter en problemas, Carlos. No me le arrugue a Pablo Escobar. No me le arrugo a la guerrilla. Me lo voy a arrugar a unas locas de Cali. Mañana mismo les mando el mensaje. Mira, yo no estoy de acuerdo. Si nosotros queremos plata, Carlos, tenemos que traficar. Tenemos que trabajar con la coca, con los narcotraficantes. ¿Qué querés? Más enemigos, por Dios. ¿No te parece suficiente con la guerrilla, con el gobierno? Metele cabeza, Carlos. ¡Tele cabeza a vos! Te eres mamado, Vicente. ¿De qué lado estás? ¿Con los narcotraficantes o con nosotros? Pero definite ya, por favor. Noticias olé. ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.